les estoy diciendo la fecha la zona y pues les muestro imágenes las imágenes no mienten así de fácil hoy es viernes 12 de mayo de 2023 estoy exactamente en la calle 6 con la avenida 10 esta es la avenida 10 calle 6 aquí está el mercado miren aquí es un mercadito de pura comida venden comida bien rica bastante barata y muy rica aquí exactamente pueden venir aquí para comer algo ya les he mostrado en varias ocasiones aquí para comer me gasto como 100 pesos 100 pesos 120 pesos mexicanos como 6 dólares 5 dólares aproximadamente 5 dólares por comer algo bien unas enchiladas un agua de piña con arrocito y pues muy completa la comida este hoy ha estado nublado desde que amaneció y hace rato estaba lloviendo fuertísimo de verdad el aire estaba bien fuerte hasta apareció un huracán se cayeron varios árboles allá por mi casa que tan fuerte que estaba el viento entonces hoy vengo a las playas del centro ayer pase por aquí amigos ayer pase por aquí venía con mi hermano y venimos aquí y dijimos vamos a la playa para meternos o sea venimos por la quinta avenida caminamos toda la quinta y dijimos vamos a la playa para meternos amigos llegamos a la playa y había muchísimo sargazo muchísimo pero muchísimo miren en la quinta avenida está muy chido son las 12 de la tarde hay bastante gente ayer venimos les digo y había demasiadísimo sargazo ya no nos ya ni nos metimos vimos el sargazo y dijimos pues bueno hay que hay que brincar lo hay que brincar lo como que nos agarró la loquera de brincar el sargazo para meternos dijimos así aunque haya sargazo amigos pero nos empezamos a acercar y era demasiado de verdad era demasiado que era muy difícil meterse muy difícil este ya estamos a 12 de mayo normal la verdad que el año pasado también fue así había demasiado sargazo ya desde aquí estoy viendo que hay muchísimo ni modo pero les tenía que avisar la verdad es algo muy importante no me lo puedo creer amigos vean nada más esto que está empezando a chispear está empezando a caer lluvia ve nada más nada más dios mío qué es esto es demasiado demasiado sargazo de nada más que es increíble de verdad dios mío es muchísimo amigos muchísimo que no tengan una idea ni siquiera hay nadie en la playa no hay nadie no hay nadie en la playa y tanto sargazo que hay vean esto me lo estoy creyendo es demasiado ahí hay una maquinaria recogiéndolo pero díganme cuando van a acabar casi siempre lo estaban recoge y recoge con todo ahora nada más veo dos maquinarias de ese lado y de ese lado creo que se rindieron por el momento es que vean contra la naturaleza que podemos hacer no manches ve esto para ya está parque fundadores no 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 esto es muchísimo de verdad que más que nunca de verdad que yo siempre me sorprendo cuando vengo a la playa y veo tanto sargazo y digo que hay más que nunca pero creo amigos que esta vez si es más que nunca no 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 es muchísimo la cantidad no se imaginan les estoy diciendo la fecha la zona y pues les muestro imágenes las imágenes no mienten así de fácil ni modo es mayo así pasa cada año lo bueno que no es todo todos los meses solamente es algunos algunos meses nada más cuando llega a estas cantidades de sargazo y sigue llegando sigue llegando ahora sí que no se alcanza ni a ver el azul turquesa ni a lo lejos normalmente se alcanzaba a ver un poco más azul allá al fondo ahora no ahora se ve todo como muy gris ni modo no sé cómo esté para allá quizá cruzando el muelle esté mejor no lo sé pero por lo menos la zona que me tocó grabar hoy así está vean piso sargazo puedo apuntar el sargazo y vean lo que agarro con mi mano la verdad si es bastante lo que agarro vean y nunca voy a llegar a la arena muy difícil esto es demasiado la cantidad para aquellas personas que dicen que porque no todos nos ponemos a juntarlo pero amigos es muchísimo no se imaginan todo esto son toneladas son toneladas y las máquinas apenas pueden vean esto demasiado el día de hoy espero que esto pueda cambiar pero pues no se sabe y luego está bien loco el clima ya no sé ni si ponerme mi sombrero no de repente sale como el sol ni siquiera se alcanza a ver el agua solamente se ve un mar de sargazo aquí vean pero pues bueno no no cancelen su viaje si fuera ustedes la verdad que no lo cancelaría recuerden que hay ocasiones que nos encontramos playas limpias tenemos podemos tener suerte encontrarnos alguna playa limpia ir a cenotes también podemos ir a parques de xcared podemos ir a islas mujeres si es que queremos playa cozumel pueden hacer el tour al cielo háganlo amigos que está chidísimo de verdad allá nunca llega el sargazo en cozumel nunca llega el sargazo por lo menos a la zona esta que vemos aquí enfrente que hay a la zona donde los llevan al cielo cozumel no llega el sargazo así que pues bueno es una buena alternativa si quieren hacer ese tour les voy a dejar el contacto en la descripción ok como ahorita esta temporada de sargazo pues es buena opción también por eso sirve el canal para que puedan venir y puedan tomar alternativas con respecto a esto del sargazo porque pues yo creo que esto si va a seguir les digo que ojalá tengamos suerte encontrarnos alguna playa más limpia de repente podamos tener suerte pero en su mayoría yo creo que si va a estar con bastante sargazo quizá menos que aquí pero si bastante sargazo tómenlo en cuenta siempre hay que hablar con la verdad honestamente muchos hoteles a veces pues si mandan fotos a las personas que hicieron reservaciones de cómo está la playa y pues no es así entonces llegan los los huéspedes se encuentran con esto de sorpresa como nunca les dijeron y pues se molestan obviamente que no se va a molestar si te están engañando obviamente yo por eso se los muestro y mucha gente por ejemplo ve la playa así dice bueno no me importa yo voy a ir a visitar o sea puedo ir a un bar puedo estar divirtiéndome bastante y ya pero pues bueno ya por la parte de la gente local pues ya les estamos diciendo la verdad lo que enoja a veces también es de que no les dicen nada entonces como les digo ni siquiera tienen la oportunidad de por ejemplo hacer el tour al cielo hacer otra alternativa ni ni siquiera les dan la oportunidad de eso pobre de esa gente que está trabajando allá en los beach club normalmente ahí está muy chido el ambiente acá igual a la acá en la otra calle hay un beach club bien chido con ambiente bien chido ponemos acá bien chido y pues qué lástima la verdad que están totalmente solos o sea la gente le llama la atención la playa oigan y ahorita que me acuerdo es cierto esta zona hay como rocas todo aquí había como como algo de rocas y ni siquiera se alcanzan a ver tan tapizado que está el sargazo por aquí es como son así como de rocas y me acordaba de que ni siquiera se alcanza a ver a traer a la nación no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y sigue llegando más por allá, junto al ferry. Veo bastante gente igual yendo hacia Cozumel y llegando también. Hay mucho tráfico ahí en los ferries, siempre hay mucha gente. Y es que, pues sí, allá Cozumel no tiene este problema. Por lo menos en este lado de la isla puedes hacer snorkel bien chido. Está bien bonito. Hay que buscar alternativas, porque el sargazo de verdad está fuertísimo. Vean, hay algunas personas ya recogiendo para allá también. Como que ya veo más. Pero, pues imagínense, ¿qué es esto? Para el poder humano no es nada. Pueden estarse ahí todo el día y recoger un 5% de todo lo que está aquí. Ahora imagínense. Solamente lo que está aquí. Pero ahora todo ese que está llegando también allá, al fondo. Todo ese que está llegando, ahora imagínense. Se pueden estar aquí un mes recogiendo esto todos los días. 24-7. Y contra penas lo van a empezar a poder recoger. Pero, con un día que llegue todo el trabajo del mes ya, valió. Volvió a llegar la misma cantidad. Suscríbete, porque yo voy a seguir subiendo bastante contenido. A ver qué tal, a ver qué es lo que pasa con el sargazo. Si es que van a visitar Playa del Carmen en estos días, pues. Ya les avisé cómo está toda la zona del centro. Pero manténganse al tanto de lo que yo vaya a subir, ¿vale? Suscríbanse y denle like a este video, por favor. Yo voy a seguir grabando. Haya o no sargazo, yo lo voy a grabar. Voy a caminar a Parque Fundadores. Esta era la calle 4, ok. Por la cual bajé. Era la calle 4. Vamos a ver cómo está por acá. La quinta avenida muy bonita. Con bastante ambiente, bien chido. Pero la playa, pues, no está en su mejor momento. Estas playas son súper bonitas, de verdad. Son súper azules. Súper calmadito que está el mar. Bien chido que está por aquí. Miren cuánta playa hay. Bastante arena. Esta zona me gusta bastante. Bastante espacio de arena aquí. Yo me acuerdo... También hubo un tiempo donde casi siempre venían para acá. Estaba muy chido. Me gustaba mucho el espacio de arena que había. Y pues la playa súper azul turquesa, bien bonita. Esta vez, pues, así pasa cada año en este mes. ¿Y saben algo que noto? Que con el sargazo, cuando está así, súper acumulado en la playa, ayuda a que no se erosione la playa. Por ejemplo, hace muchísimo viento y llovió bien fuerte, como les dije. Hace bastante viento y la playa no está erosionada. Normalmente, cuando hay mucho viento así, la playa se erosiona. O sea, se recorre un montón para acá y casi no deja arena. Y vean, como ahorita está todo el sargazo ahí, quizá eso ayudó a que el mar no se recorriera y no se erosionara. Que la playa no se erosionara, porque yo he visto que a veces el mar está como por aquí. Aquí rompen las olas, aquí exactamente, todo por aquí. Y ahora vean cuánto espacio. Y es que, bueno, naturalmente, para evitar que se erosionara la playa, pues había vegetación todo por aquí. Había igual manglar de este lado. Había más vegetación de este lado que hacía que no se erosionara la playa. Esta vez el sargazo nos está ayudando, ya que devastaron todo para poner sus beach club, para poner sus hoteles. Pues bueno, quizá es la venganza de la naturaleza, ¿no? También a veces me pongo a pensar eso. Quizá el sargazo nos está devolviendo todo lo que hemos dañado, el ecosistema, hemos dañado el Caribe. Ni modo, recuerden que pueden hacer el tour al cielo Cozumel. Abajo en la descripción les voy a dejar el contacto para que puedan hacer el tour, para evitar todo este sargazo. ¡Gracias! 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 Que puedan disfrutar del Caribe, algo bien, algo bonito. Vayan al cielo Cozumel. También el de Isla Mujeres, ¿vale? Pregúntenle a Miquel, en la descripción les voy a dejar el contacto. Pregúntenle por el tour al cielo y si no quieren el tour al cielo, pues pueden ir también a Isla Mujeres, que también está muy bonito y nunca llegas a sargazo allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!